Ah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hace tiempo no he pensado en ti, borracho de tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mi tu no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia, jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu piel Robándote en el tequila, la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No me ha salido, no pasó bien, pero yo no sé si me extraño en los dedos Alante aquí la onda más, ay, las morritas te cantan más, ay, que de mi la pedazo es que yo No te lo entiendo, no sé si pasas el día en el tequila, no sé si me ven como tengo una lisa estaré perdiendo el tiempo Fue mi margen de mi aguanto, tanto de que me dieron perdido más cierto. Fue mi margen de mi aguanto, tanto de que me dieron perdido más cierto. Fue mi margen de mi aguanto, tanto de que me dieron perdido más cierto.